Fíjense que estaba, recibí unas fotos de una familia que se aventó un llano más reciente, Oscar y Jessica. Y ellos decidieron irse a vivir a Vallarta, Puerto Vallarta. Y me doy cuenta al leer una cartita que me escribieron, que en su corazón no están deseosos, no está su corazón lleno de ambición, de más y más. Y por esa razón, lograron sus metas, salieron de deudas, juntaron ahorros y eligieron vivir en la playa. Andrés, no es como que salimos a comer todos los días y tenemos la cantidad de dinero para sí, pero, hijo, estamos muy bien. Yo quiero hablar sobre ese cáncer en el corazón que destruye, que come, que carcome, que despedaza, que oxida la felicidad del ser humano. Ese cáncer que no llena, ese cáncer que quiere más, ese cáncer que alguien lo puede, que es como una, es codicia, es la palabra. Que la gente lo puede tapar con, bueno, es que él es una persona ambiciosa. Sin duda, no hay nada de mal que tener una ambición saludable, pero en el momento que pierdes la felicidad. Por lo que tienes, fíjate. No estoy hablando ni de estar deseoso por lo que no tienes, pero la codicia no te deja ser feliz con lo que tienes. La codicia es destructiva y te la voy a describir porque quiero que identifiques si esto está en tu corazón y está empezando o ya tiene rato creciendo como patitas, como pezuñas, como una garrapata que se agarra así. Como una raíz de árbol que entre las piedras y entre la tierra empieza así y se agarra. La codicia es destructiva y lo que crees que te hace feliz va cambiando. Un tiempo caminabas descalzo y estabas bien contento y no pasaba nada. Te puchas unos zapatos, unos tenis y mira qué cómodo, mira qué bien. Pero al poco tiempo estás descontento con los zapatos, con los tenis porque quieres patineta. Voy demasiado lento. Finalmente te haces una patineta y en el momento que la tienes estás descontento porque quieres bicicleta. Compras tu bicicleta y en ese momento dices yo quiero una moto porque tengo que pedalear, yo no quiero llegar con una mancha de sudor. Yo quiero que tenga motor y que vaya rápido y llego más rápido y aparte me ayude y lo justificas y lo vas justificando. Porque no es como algo malo que lo ves así como que, oh estoy viendo pornografía, yo sé que es malo y lo sigo haciendo y no lo puedo dejar de hacer. Hoy estoy tomando demasiado y sé que está mal, pero bueno, tengo un control, en cualquier momento puedo parar y es lo que dice el alcohólico. Bueno, sé que dicen que es una mala droga, la marihuana, pero pues no es tan mala, mira ya le hicieron legal y lo vas justificando. Bueno, no veo tanta tele, nomás son 7, 8 horas diarias, es nada más. O sea, en la mañana 2 y en la noche desde que llego hasta cuando me desvelo, hasta las 2 de la mañana. Pero no es tanto, o sea, es como un descanso para mí y lo vas justificando. Compras moto y en el momento que compras moto dejas de ser feliz porque lo que quieres es carro. Compras carro y dejas de ser feliz porque lo que quieres es el carro que tiene él. Y no necesariamente con un celo, nomás simplemente no para. Y esa cosa sigue creciendo. Sigue echando raíces ahí, sigue haciendo nido ahí. Entonces, ¿hay algo de malo andes con querer estar mejor? Por supuesto que no. El que tú tengas metas. Es más, el ponerte metas te hacen feliz porque te anima, te impulsa. Pero tu paz, tu felicidad no vienen de lograr esa meta. Eso es lo que te motiva. Eso es lo que te da esperanza. Eso es lo que te da energía porque estás queriendo lograr esa meta. Y cuando llegues y te pongas esa meta y la logres, le das gracias a Dios. Celebran. Disfrutan. Pueden durar ahí un buen tiempo. Si llegas, puede ser que sea una meta de las que llegas y mantienes. Puede ser que digas, ¿sabes qué? ¿Qué te parece, mi amor, si buscamos llegar al siguiente nivel? Entre los dos, esto, el otro. Apóyame, te apoyo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Que la codicia, en inglés, el greed. Más. 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 Déjame decir una cosa. Aunque suena un poquito así como... La naturaleza, la carne, el ser humano. Así es. Entonces, esto es algo que posiblemente la semilla de esa codicia ya está ahí. La semilla de ese, déjame lo digo de esta manera, pecado ya está ahí. Y va a crecer. Solito crece. A como los niños van creciendo, se convierten en jovencitos. Vas querido, te van mostrando y te van diciendo que esa es la manera y va creciendo. Es nuestro trabajo echarle veneno, echarle Roundup. Es nuestro trabajo agarrarla así como una hierba que la agarramos, no de arriba porque se rompen. La agarras desde abajo y ¡juas! la arrancas con toda raíz. Y dices ¡no! Y la echas en la basura. No la pones en el pasto ahí donde puede caer y vuelve a echar raíz otra vez. No. La echas. No voy a permitir... No voy a perder mi felicidad porque no puedo disfrutar lo que tengo. Y ¿saben qué? Uno no sabe que tienes esto y que está mal hasta que aprendes de esto. Por eso les comparto esto. Tal vez te hace pensar, hacer conciencia, decir... Sí, cuando tú vives en el basurero. Ahorita les pongo ese ejemplo. Ahorita les pongo ese ejemplo. Ahorita les quiero poner un ejemplo. Amigos, Andrés Gutiérrez. El machete para tu billete. Y aquí estamos, haciendo conciencia. Para cómo ser mejores administradores. Cómo ser personas que tienen una paz interna. Alegría real. Ahorita les pongo ese ejemplo.